bienvenidos al mundo otra vez ahora es el momento de recuperar sensaciones de reencontrarnos con nosotros mismos de volver a la vida allí donde la habíamos dejado pero esta segunda vez todo va a ser más fácil conduce ahora a tu mitsubishi y no empieces a pagarlo hasta 2021 arrancamos de nuevo un saludo